Hola, buenos días, soy Hermadis Zapatillas y hoy voy a hacer un vídeo para enseñaros algunas tallas sueltas que se nos quedan y quería recordaros que si seleccionáis en la web izapatillas.com y tanto en hombre como mujer o en niño y niña tenéis un desplegable donde pondrá últimas tallas, ahí pinchamos y nos saldrán modelos que se nos quedan tallas sueltas y las tenemos siempre al mejor precio, voy a enseñaros, pues mirad, tenemos las Arfit que bueno que ya he sacado en algunos vídeos que es un modelo que está certificado por podólogos y perfecto para nuestros pies, mayor apoyo del arco y bueno, por ejemplo esta es una talla suelta en una 37 y medio, esta se nos ha quedado en un 37, mirad que chula también es otra Arfit en color gris, luego tenemos esta sin cordones, vale, que esta es una talla 40, mirad que chulada luego queda muy bonita puesta y aparte pues muy cómoda, deciros también que aparte de Sketcher tenemos tallas sueltas en todas las marcas, mirad que Puma más chula, colorida, también en Converse, mirad que chula esta, multicolor, súper bonita esta es una talla 38 que queda muy chula y bueno, también tenemos en la marca Neubalance, vale, que como os he dicho si seleccionáis en la web de izapatillas.com tallas sueltas podréis ver todos los modelos súper chulos al mejor precio te espero, chao ¡Gracias!